¡Ey yo! Bueno pues como les dije aquí están las partiditas del Clash Royale y venga que voy a subir las dos partiditas diarias y esta vez nos estamos enfrentando aquí con José Quintana que ya está en el clan y bueno chicos esta partida la voy a subir en la vista esta y la siguiente partida la voy a subir en la vista ampliada y quiero que me digan cual quieren esta va a ser la vista 1 en esta ocasión y la siguiente partida va a ser en la vista 2 ok bueno aquí nos estamos agarrando rikis este cabrón me deja que le rompa una torreta prácticamente porque después me empieza a tirar un par de cositas muy muy bestias como pueden ver tiene allá arriba un gigante tiene también un globo de esos que tiran una super bombota cuando los matas perdón que me estoy ahogando entonces tiene buenas cartas tiene buenas cartas creo que es nivel 5 si ahí dice nivel 5 yo soy nivel 3 bueno pues es obvio que que me puede ganar con un poco más de facilidad que a veces le he ganado algún nivel 5 que son un poco manco algunos pero este cabrón no es el caso este cabrón juega muy chido este José se la rifa se la rifa se la rifa así que bueno muchas gracias a los que se unieron o a los que se están uniendo al clan se llama Don Panochon muchas gracias ya somos 50 primero antes de subir el video éramos 10 creo 11 y en cuando subió el video pasaron no sé una hora y éramos 50 gentes en el clan y me imagino que hay mucha más gente que quiere entrar pero bueno tengo buenas y malas noticias el clan se va a ir limpiando cada semana yo creo cada semana vamos a ir sacando los que estén más más bajos de corona yo creo que vamos a ir sacando a unos 10 o a unos 5 todavía no lo decido bien y es cuando vamos a ir viendo pues quienes van entrando y todo esto a ver esperen un momentín bueno pues aquí estamos en la siguiente partida que les estaba diciendo no lo recuerdo muy bien pero ahora mismo estamos en la siguiente vista quiero que me digan que vista les gusta más la primera o la segunda que va a ser esta la segunda en esta ocasión y bueno aquí nos estamos enfrentando también con Iori es nivel 4 él no es tanto o sea no me sacan dos niveles pero sí que me pega sí que me pega duro ya les aviso que que pues tengo que ir mejorando poco a poco como ya les dije acabo de empezar en el juego apenas hace dos días entonces pues he jugado bastantillo pero pues obviamente no me voy a comprar algunos que ya han jugado mucho más no entonces pues aquí me tira sus esbirros además sus esbirros nivel 5 están muy duros están muy fucking duros ese ejército de muchos esqueletillos está también bastante fuerte bueno no muy fuerte pero pega duro porque son muchos entonces la verdad es que sí sí me golpea así me golpea así que bueno me tomo mi tortilla y aquí intento yo defenderme intento tirarle todo mi gigante mi mini peca me tira una bruja de esas o no sé qué es creo que es una bruja esa también está medio durita la bruja eh la verdad está algo duro los esbirros joder cómo cagan porque vuelan entonces bueno aquí me deja ir un gigante y quiere acabar conmigo quiere acabar conmigo eh pero bueno vamos a seguir con esto y como les digo ya chicos oh si ya les estaba estaba platicando del clan lo vamos a ir limpiando cada semana yo creo vamos a ir quitando a unos 5 o a unos 10 que sean los más 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 bajos de copas y los que menos donen y todo este pedo eh gracias a los que me han donado cartas y todo eso gracias por su ayuda de verdad de corazón es son una pesada y bueno nada se acabó esto y si te gustó el video like por su comentario si te gustó puedes dar un like si no le puedes dar un dislike y hasta la próxima ¡Ey yo!